¿Qué tal mis hermanos? Bienvenidos sean a este pequeño video en el cual voy a explicar un poquito cómo es que grabé desde la sala de mi casa la danza paraguaya. Si no la han visto, aquí les dejo el link para que vayan a checarla. Bien, ¿qué es lo que voy a ocupar o qué es lo que ocupé? Ocupé mi celular, ocupé esta pequeña interfaz que se llama iRig. El 2, por cierto, iRig 2. Existe también el 1, bueno, son los que yo conozco. Y ocupé un micrófono dinámico. Bien. Quiero pedirles, si no lo han hecho, suscríbanse al canal del Estudio Vexa, denle like, activen las notificaciones, compartan si creen que alguien le puede servir para que graben con su guitarra, para que graben su voz y puedan subir de un poquito mejor calidad su audio, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer la conexión, la conexión de nuestro iRig. La vamos a hacer hacia un celular, que en este caso el que voy a ocupar, pues es mi celular. Que en este caso es un iPhone, pero también se puede conectar este iRig. Se puede conectar a un Android. Si se dan cuenta, la conexión es como cualquier manos libres. El micrófono lo voy a conectar al iRig. A donde ingresa el instrumento. Aquí nos indica que aquí va la guitarra. Este iRig 2 está pensado para un bajo, para una guitarra eléctrica. Aquí voy a conectar mis audífonos. Son estos. Para monitorear el audio. Aquí tengo la aplicación que es esta, el AmpliTub. Yo este lo ocupo aquí abajo. Están algunos controles. Aquí también, esto es como la simulación de amplificación. Para que ustedes lo ocupen con su guitarra eléctrica. Ustedes pueden conectar su guitarra eléctrica. Pueden tocar. Y aquí ustedes pueden controlar algunos parámetros. Incluso pueden escoger distinto tipo de amplificadores. Aquí en la parte de aquí abajo. Donde están las flechitas. Me voy. Este es un afinador. Eso no me interesa para ahorita. Esta es la parte que me interesa. Bien. Ahí es donde ingresa el audio. Si yo le pego aquí a la capsulita. Ahí me va a marcar que está entrando el audio. Eso es lo que me interesa. Y tan sencillo como eso. Cierro. Me vengo acá a mi cámara. Pongo a grabar el video. Y voy a golpear. De tal manera con esto me voy a estar asegurando. De que está entrando por aquí el audio. Y ahí ya se escucha nuestro audio. ¿Vale? Muy bien mis hermanos. Pues muchas gracias por ver este pequeño video. Recuerden darle like. Suscribirse si no lo han hecho. Y acuérdense. Por aquí cualquier cosa. Los podemos contestar. Si tienen alguna duda. Quisieran preguntar algo. Más específico. Los puedo leer en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.